de la televisión digital se ha ido desarrollando en República Dominicana, entiéndase, las plataformas como YouTube tiene grandes personajes, personas que hacen muchos análisis. Muy duro. Entre ellos, Félix Peña, que es un habladorazo. Pero, pero nuestro invitado de hoy. Muy, muy duro. Es un joven, es un joven que se ha venido destacando, tiene muchos años en los medios de comunicación, y hace los análisis de la, el área digital más certeros en torno a la situación económica, social y política de República Dominicana, que está Neudi Santos. Eso, Félix Peña. Amigo mío, mi hermano. Adelante, Neudi, buenos días. Buenas, gracias por la, la invitación, estar aquí compartiendo con ustedes, tienen una vista muy interesante de cara, de cara a la, a la 27 de febrero, que es bastante estimulante para hacer radio. Siempre he dicho que uno de los elementos que psicológicamente estimula a quien está frente a un micrófono, es una buena vista panorámica. El tema de las cabinas cerradas, que no tengan, como, como ese escape visual, psicológicamente, no ayuda. Pero, eh, esta. Pues tú vienes a acabar con este programa, Félix. No, no, porque. Es al revés, Félix. Pero lo contrario. Lo único malo de esa vista es que uno se deprime cuando ve un, un preta mitad ahí afuera esperándolo. Dale, Julio. A Neudi, análisis político de República Dominicana, ¿en qué te basas para puntualizar los temas que tratas siempre a nivel de tu espacio en YouTube? Mira, pues es que la política, y como le llamo, el juego de poder en nuestro país hay que desmitificarlo, hay que desmontarlo. Ajá. Porque nosotros como sociedad partimos de unas cuantas premisas que no son, que no son válidas. Aquí el dominicano, de manera lamentable, asume que si fulano tiene un cargo o tiene una cuota de poder X, es porque es una persona a priori brillante, tiene facultades, talentos, virtudes, y nada más lejos de la realidad. Ahora, como consecuencia de eso, nosotros que criticamos el endiociamiento de los políticos, somos quienes, actuando bajo esa premisa, hemos prohijado a esa figura del político semidios. No es él como tal que asume que cuando tiene poder se ha convertido en un dios. Es que la sociedad lo promueve. O sea, nosotros cuando vemos a una persona que ha tenido éxito en lo político, dejamos de ver a un ser humano. Olvidamos que es un individuo que tiene vicios, que tiene falencias, que tiene imperfecciones, porque es un ser humano. Y como dicen por ahí, nada humano me es ajeno. Entonces, esa es, yo diría que la primera gran corrupción y parte de la sociedad, no del político en sí. Entonces, en nuestros análisis, lo que hacen es golpear esa noción y desmontarla, porque... No caes en la especulación con eso. Es que todo análisis, bueno, espérate, vamos por partes. Todo análisis es especulativo, es una estupidez, es algo totalmente irrasible. No, 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 no. Escucha esto. Es una estupidez, es irrasible descartar un análisis por lo especulativo. Todo, oye, oye lo que estoy diciendo. Ajá. Todo análisis es especulativo. Ahora bien, hay un problema. ¿Cuál? Que digamos que hay gente que no tiene las gónadas de pensar fuera del cuadro. Ok. Y nada más fácil que para tú evitar llegar a ese terreno, porque requiere, requiere que tú te pongas a pensar. Y de hecho, la actividad que más demanda fisiológicamente es el acto de pensar. Sí. Nada más fácil que quedarte denunciando lo que está mal. Pero, sorpresa, todo el mundo sabe lo que está mal en este país. No hay nada de brillante, no hay nada de valor agregado en tú sentarte frente a un micrófono a decir que fulano es un corrupto. Todo el mundo sabe eso. Ahora, analizar la psicología humana, la composición social, y darle un valor agregado en eso que tú haces, pues es mucho más fácil tú desacreditar al que hace eso sobre la base de que está especulando. Especulando. Es cierto. Entonces, tú te quedas en tu zona de confort ganándotelo fácil. Todo aquel que analiza, ya sea en la televisión o la radio, está, digamos, dándole ese valor agregado a la comunicación. Por ejemplo, yo no consumo el periodismo de denuncia. Yo consumo el periodismo analítico en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. El individuo que se sienta a analizar la, entre comillas, información. Porque yo te pregunto a ti, qué hay, qué hay de loable en tú pararte frente a un micrófono, no sé yo, o sea, a decir lo que, ojo con algo, lo que tú entiendes que está mal. Pues es otra cosa también. Sí. Lo que tú entiendes que está mal. Siempre y cuando hay que ver el color que tú defiendas. Entonces. A eso iba. Y es el punto que quiero que toquemos a Neudi. Hay una parte que nosotros conocemos todos como las bocinas. Y las bocinas cambian con los gobiernos. Es decir, antes te tocaba ser parte de la gente que criticaba lo que estaba pasando. Antes tú eras del pueblo, ahora. Ahora eres del partido y defiende todo lo que lo que te parezca que es en beneficio de tu partido. ¿Qué tanto eso afecta a ustedes que son gente que se supone son independientes? Mira, yo no creo para nada en la independencia como tal, porque eso no es humano. Ahora bien. Certero es. Ahora. Vamos a escucharlo. En esa misma línea. Yo lo consumo. En esa misma línea tampoco me preocupo por pertenecer a un bando por algo muy simple. Porque yo sé cuáles son las cosas que me hacen feliz en la vida. Y sabiendo uno que cuando tú perteneces a un bando, lo que te exige, lo primero que te exige ese bando es que empeñes tu sentido crítico. Ajá. Entonces ahí yo digo, no, mira, no me interesa. Porque a mí me divierte vivir mi vida sabiendo que puedo pensar lo que quiera de quien quiera. Y de que no tengo un freno con eso. Entonces, por eso no pertenece a un bando, pero reconozco al mismo tiempo que es imposible tú no ser dependiente. Ahora, vamos a responderle categóricamente. Correcto. Revelando algo. Las bocinas tienen su razón de ser. ¿Cuál es la razón de las bocinas? Porque en República Dominicana, todo aquel que entra en el juego de poder y se precata cómo es, más temprano que tarde descubre que tiene que pertenecer a un bando. Pero hay gente que no. Que no qué. Muy pocos. Que no qué. Que no qué. Tú me vas a decir a mí que Marino Zapete. Hay quien le compre su criterio. Estamos hablando con Juan Evo. Una preguntita. Pero una pregunta. Si puedo. Yo, pero yo le respondí directamente a él. Yo no creo, yo no, yo descreo de todo aquel ser humano que se pinta o se nos vende como una persona imparcial. No, no, no. Escucha esto. Prístina, inmarcesible, inmaculada, libre de polución, como lo hace Marino. Porque eso simplemente no es humano. O sea, no es humano una persona moralmente perfecta. No es humano una conducta éticamente perfecta e intachable. No es humano porque de serlo sería perfecto. Y lo perfecto no va de la mano con lo humano. Fíjate, fíjate que nosotros hablamos de lo perfectible. Sí. Perfectible que tienda a mejorar. Más no es perfecto. Entonces, estas personas como ese la digamos como ese respetado y admirado comunicador que tú dices. Se vende mucha gente. Se vende, eso es una realidad. Sí, claro. Se vende como una persona moralmente perfecta. Ok. Eso es imposible. ¿Tú odias al PLD? Mira, yo... ¿Lo estás pensando? No, no, al PLD no, al PLD no. A Danilo. Danilo Medina. ¿Tú odias a Danilo Medina para particularizarlo? Danilo Medina y Leonel cumplieron un ciclo histórico. Pero tú odias a Danilo Medina. Pero Julio... Yo detesto, yo detesto la idea de que Danilo Medina se empecine en volver al poder. Yo detesto la... Espérate, yo detesto la idea de que Danilo Medina, digamos, lo... Haga... Haga un proceso turbio en el PLD por el simple hecho de que él quiere seguir teniendo influencia. Simple. Por un asunto de satisfacer su ego de poder más que por un asunto pragmático, más que por un asunto teleológico. La sociedad tiene que tener la madurez para saber reconocer ese tipo de conductas. Si tú haces un análisis desde fuera del fenómeno Danilo Medina, tú te percatas rápidamente de que es un fenómeno que políticamente debe estar muerto. ¿Por qué? De que él, de que él, si fuera, digamos, decente y digno consigo mismo, se retiraría de... Ahora, ahora, ya el probable poder... Martín Esposo no te va a agradecer ese comentario. Y él entiende, bueno, pero Martín Esposo, que es un gran analista, por cierto, brillante, él tiene sus criterios, yo tengo los míos. Una cosa que te voy a poner claro. O sea, yo no voy a dejar de decir lo que pienso por el hecho de que, no sé, al que sea, ¿no? De que le puede como causar ruido. No, porque, señores, lo, 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 digamos, lo, lo chévere de ser ser humano es la diversidad. Si todo fuera homogéneo, esto sería aburrido. Ok. Como tal, ¿no? Pedro. Ok. Yo te pudiera mencionar, porque soy honesto, yo te consumo. Yo, hay dos personas a las que yo consumo, en términos digital, en análisis político, que eres tú y Ricardo Nieves. Para mí, Ricardo Nieves. ¿Café con nieve? No, muy bueno. Y ahora está haciendo un té, también. Se llama, en la tardecita, se llama el té con nieve. Y hermano nieve. Y lo consumo desde que él comenzó. Yo entiendo, mi criterio es, no, le marcho. Mira, él estuvo en una mesa de trabajo con, con Kingsbury. Y él le marchó cuando se, se pasó lo que. Y él, y él la quería mucho y la quiere mucho, pero él, para ser, para tú ser correcto en las cosas. Vamos a esto, vamos a que. Él decía que. No te dejé de todo de mí. Y tú decías, Pedro. Te decía, yo sé que tú tienes información. Ay padre. De primera mano. ¿Cómo la consigues, hermano? O sea, ¿cómo te llegan esas informaciones? Porque a veces das cosas, yo soy político. O sea, yo estoy en la política, estoy aprendiendo en esto de la política. Tengo alrededor de 17 años en política. Y hay cosas que yo manejo, que luego yo veo que tú las dices, y yo no sé cómo te llegan las informaciones. O sea, cómo tú logras. Bueno, mira. Él no te va a dar esa información. Bueno, tú sabes que hay fuentes en los partidos. O sea, uno tiene sus conexiones en los partidos. Pero también, a veces ocurre algo interesante. Y es que te llegan informaciones a medias. Y tú, con esa información a media, tú lo completas con un análisis. Y ciertamente, en muchos casos, muchos casos, tú aciertas. O sea, yo no soy el individuo que va a dejar de hacer un análisis por temor a estar equivocado. No. Porque yo sé que el error es parte de lo humano. Y de hecho, a quienes me están escuchando ahora, podría dejarle en el minuto final como lección de vida, que les va a servir mucho. No dejen de hacer lo que sea por temor al fracaso. O sea, nosotros, en este proyecto que iniciamos hace un año y pico, teníamos la pared enfrente y sabíamos que podíamos fracasar. Pero adivina qué. No digamos que pudimos manejar ese temor, lo sobrepasamos. Elegiste triunfar. Y estamos constantemente con el riesgo de chocar contra la pared. Pero la gran verdad es que si tú dejas hacer algo por temor a fracasar, adivina qué. Nunca vas a lograr absolutamente nada. Entonces, el error es parte de lo humano. Dejemos de tener miedo a equivocarnos. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es procurar aprender de los errores. Porque el que no aprende de un error, se condena a sí mismo a repetirlo. Y al mismo tiempo, pierde la oportunidad de liberarse para hacerlo diferente y certero en la próxima ocasión. Bueno, finalmente, en este tramo, ya voy a la parte final del espacio. Tu perspectiva en torno a la política actual. ¿Qué tú ves como analista dentro de ese campo de, si se quiere, discernimiento para las elecciones del año 2024? ¿Cuáles serían los posibles candidatos según tu perspectiva? Que te puedes equivocar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí va a estar Leonel, ahí va a estar Luis Abinader, probablemente. Ahora bien, el 2024 va a ser el escenario para que surja una nueva figura en el firmamento político, a la que quizás todavía no le tenemos rostro. Pero, si tú analizas que ya tú vas a tener fuera a un Hipólito Mejía, que probablemente tengas fuera a un Danilo, porque yo no creo que Danilo sobreviva internamente en el PLD al 2024. No lo creo. Abel, entonces. No, sabría decirte, pero Danilo, te estoy diciendo que Danilo probablemente no sobreviva. Pero no sobreviva a qué en el 2024. Bueno, que no va a ser la figura hegemónica que decida en ese partido. Mira, estos tres candidatos que yo te voy a mencionar. Pero anoten esto, una figura nueva en el 24, anoten esto, lo estoy diciendo hoy. Una figura nueva. Hay tres, hay tres, tres, tres posibles de ellos. Mira, está Abel, está Carolina y está David Collado. No, no, él está hablando del PLD. No, 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 yo estoy hablando del sentido general. No, 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 Fili, háblalo por partido. No, en sentido general, o sea, en sentido general, esos tres candidatos que posiblemente se vislumbren como una opción. Mírame a mí, mírame a mí, ninguno. Ninguno. Ninguno, ninguno, esos tres, ninguno. Aneudi, desmiente a tu tipo. Vamos al PLD. Aneudi, vamos al PLD. No, vamos al PLD. Espérate, Fili, vamos al PLD. En el PLD tenemos, sí, sí, Jay. En el PLD tenemos a Domínguez Brito. Tenemos a Abel Martínez. Abel Martínez. Y Margarita Cedeño. Y Margarita Cedeño. Esa es la posible figura. Y los dos que están, que es Danilo. Que Danilo no puede ir, señor. Y Gonzalo. Y Gonzalo. Tenemos esas cinco figuras. Tengo entendido que Gonzalo está apoyando a Abel. Habría que ver si finalmente. No, no, no se ha definido todavía. Exacto, si finalmente se va a lanzar. Pero yo pienso que indudablemente el juego está entre Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. No creo que haya una gran distancia entre ambos en caso de que una esté por encima del otro. Yo pienso que ahí hay que estar. Además, además, tienen algo que los favorece. Son de Santiago. Y no tan. Y el timón económico de República Dominicana actualmente lo está llevando o dirigiendo la élite de Santiago. Puerto Rico, esto es importantísimo. Está claro, está claro. Julio Veo, por ejemplo, consuma. Está claro, seeja. Él sabe lo que está hablando. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Capicú de Radio Show. Gracias ... Estas notas. ... ... ... ... ... ¡Gracias!